I play position 4 No, no, don't feed, don't feed Mano, no, 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 no ¿Qué pasó, ma? Ya, ma, ya, lo siento, lo siento Ya, disculpa, ya, ya Ya, ma, ya, ya, disculpa, disculpa ¿Cómo? Ya, ya, la son se apago, ya, ma La son se apago Ya, estoy viendo la hora Gente, atrás 11 nomás, por favor Chicos, faltan dos partidas Para 7K de Ranked, estas partidas tenemos que ganarlas Sí o sí, gente, esta partida La ganamos porque la ganamos, o si no, fuentes ¿Ok? Chicos, por favor, dejen su reacción Compartan, déjenme su, déjenme su amor ¿Ok? Chicos, vamos por los 7K De Ranked, faltan dos partidas, y lo hacemos Hoy día mismo, gente Si ganamos esta, les juro que juega una más Y vamos a los 7K y celebramos Como debe ser, vamos Diegos, mi pan, su, 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 viente, hechizor La flaca está enamorada de ti, cuy, 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 cuy Ey, my, my, my SP, man My fucking SP, what the fuck Hello What the fuck Mano, ¿qué pasa? ¿Por qué? Hoy, pero ¿por qué? Manito, guay Ay, 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 gente Ay, 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 ay ¿Qué hao, gente? ¿Fedeo? Chicos, si fedeo, no me van a caer mi dote, ¿verdad? No, no me van a criticar Esto no se vale, manos ¿Pero por qué me hace esto? Si yo solo juego techis Beto Tortis, la fraca mueve bien esa ponta gamadazo Esa es verdad Juega de 4 nomás y reportar a ese club Ay, 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 ay I play for position 4 No, no, don't feed, don't feed, mano No, 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 no Ja, 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 ja El pata es un top 800 de miércoles Y se está quejando, weón Y ahora por culpa de Clover Quien va a fedear va a ser el CEO No tiene sentido El pata solo debió no vendir mi No entiendo cuál es el sentido de quejarse de mi pig, weón Chicos, yo estoy jugando igualmente Yo no me quiero rendir, no me quiero rendir, en verdad Voy a jugarlo al final Está loco Yo no me voy a rendir Quiero llegar a 7k, en verdad Y voy a llegar, voy a llegar así me cueste la vida, en verdad Voy a esforzarme por hacerlo Tal vez no ganemos Pero al menos vamos a hacer que Haremos que pierda tiempo Vamos, vamos Chicos, tal vez no ganemos, pero Al menos haremos que pierdan el tiempo, ¿ya? Chicos, al menos haremos que pierdan el tiempo Ya que se aburran, aunque sea Se van a aburrir y van a perder su tiempo Una mina acá ¡Eh! ¡Oh, oh, oh, oh! Gente, corran, 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 corran Vamos, vamos, vamos Yo no me voy a rendir Yo no soy un cobarde, vamos Amigos, juega tranquilo Vamos a ganar, mano Confía en mí, confía en mí No, 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 no me persigues, señor No me persigues No, mano, ¿por qué? Ya me estás persiguiendo a mí Oh, yo no he hecho nada, mano No me persigues a mí Persigue ese concha subida del clover, man El clover fue el que inició todo Oh, mano, me estás persiguiendo a mí ¿Yo qué culpa tengo? Ya, ya, persigue Yo te voy a proteger Papi, ven Yo te voy a proteger Ven conmigo Con la chica hermosa Si no vas a salirme Puedes enviar su whatsapp Y yo se lo doy sin miedo Alexito A tu nombre te paso su pac Me enverra tu actitud Como para meterte en mi lado ¡Eh, eh, eh! Para deje ser Niña ¿Qué en reacción a esa chica Quiere contigo Si piden Si no lo usas Por favor, por favor Y realmente El CEO está en todo su derecho De molestarse, en verdad El CEO está en todo su derecho De renegar, vean Está en todo su derecho En serio, en todo su derecho Yo no entiendo Está en todo su derecho De renegar, gente No puede ser, vean La partida es muy simple Para mí, vean Es muy simple En serio, vean Yo no entiendo Cómo voy a perder Con gente así, vean Y no me voy a rendir, carajo Toma Una mini Lárgate Corre, corre Papi, por los barba bronce Por gas Moda, mano Mano, no te rindas Sí, es tu sueño No te rindas Juega, nada más Ve esta clase de inglés, creo Con la plata que está ganando Papi Yo era Vallejo No me pidan mucho, ok Por favor Pero igual Se aprende, igual VTN con online, ahí Nada, mano Mucha palta Ahí nomás Gente, no sé qué dijo Pero tiene razón Yara, mano Sí, tiene razón, mano El One Piece existe, loco What the fuck Nice, vamos Tiene razón, mano El One Piece existe, ¿verdad? Ay, ay, ay Qué partida de miércoles, locos En serio Chicos, estoy a un paso De ser tóxico Estoy a un paso De ser tóxico Y no quiero ponerme tóxico En serio, ¿verdad? Toma tu Plin Ay, no, no, no Guys, please help me ¿Verdad? Sigue tu camino, ninja Sin miedo al éxito Sin miedo al éxito ¿Qué, en verdad Le regalo una gema? ¿Qué, en verdad Le regalo una gema a esa rata? A la mierda No me di cuenta No me di cuenta, mano En verdad Le regalo una gema Muere Fenix de miércoles Muere Fenix Adiós Ay, ¿a qué no te mueres, causa? Muere, 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 muere ¿Qué te recomiendo? Amigos, pensar en una idea, amigos Es lo mejor Loco, piensa en una idea Piensa en qué quieres hacer, amiguito Es lo principal, en verdad Piensa en qué quieres hacer en tu directo Se murió mi courier Es lo mejor, amigos Piensa en eso primero Si quieres jugar tinker Juega tinker Si quieres jugar tinker Si quieres jugar tinker Juega tinker Si quieres jugar O sea, piensa siempre en una idea Es lo mejor No comience a tramitir Por, por, por wevear No te lo sugiero ¿Qué pasó, ma? Ya, ma, ya Lo siento, lo siento Ya, ya Disculpa, ya, ya Ya, ma, ya, ya Disculpa, disculpa ¿Cómo, cómo? Ya, ya Las once apagó Ya, ma Las once apagó Ya, estoy viéndolo ahora Gente, atrás once nomás, por favor Chicos, atrás once Tenemos permiso nomás Lo siento Ja, ja, ja Qué miércoles Chicos, tenemos permiso Tras once nomás Lo siento Ah, se estamos haciendo Mucha bulla A la verga A la verga Ña, 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 ña Hugo del Águila López En 50 stars Te hechizora ahora Que hace que miras One Piece Te seguiré viendo Saludos Muchas gracias, mano Muchas gracias, amigo Yo sigo el manga El anime lo vi Hasta Marineford nada más De ahí ya no, de ahí no he visto Pero el manga me gusta bastante En verdad Oh, chicos Espero que me recuerden Como un héroe, en verdad Espero que me recuerden Como el que nunca se rindió A la firme, pues Suena siempre sucio Y cara con sombrero De vaquero 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 Cara con sombrero De mi pingaza Mano, yo ni contrato tengo ¿Cómo que yo gano millones? No tengo contrato Yo vivo de donaciones Yo Yo como Gracias a que ustedes donan Y realmente Muchas gracias, hermanos Realmente me han sacado De apuros En esta situación Tan complicada Por el COVID Porque realmente Trabajar de guardia No tengo champuita de guardia Ni nada Por eso Muchas gracias, verdad Si no fuese por ustedes Ahorita yo ¿Dónde estaría, hermanos? En serio Inclusive les comenté Mi historia ¿Cómo es la cuestión? Gracias No, no, no Gel, gel, gel Se murió, gente Se murió, gente Rú, madafaka Rú, madafakas Ah, Smash, ¿no? Gracias, hermano Gracias, gracias Gracias, botón Muchas gracias Smash, ¿no? A ella Nomás te voy a decir, loquito Gracias, gracias Hugo del Águila López En 50 stars No te hice spoiler Usuf muere Hoy, no No, no Imposible que Usuf muera, men Oh, loco Usuf va a ser el guerrero Más valiente, vean Él va a sacar su hack Y de rey, mano Yo te lo dije Yo te lo espoileo Va a tener su hack Y de rey, manos En verdad Está loco No espoilearme, ¿no? Cara con sombrero De vaquero Cara con sombrero De mi pingaza We thank you Hugo del Águila López En 50 stars What the fuck are you doing? Es joda Uy, ¿por qué lo forceó Cuando me iba a suicidar Para que no se ulti? Porque Luis Silva Laredo Sin 50 stars Dechizó Cuantas estrellas Para que le pares El macho a tu man No, no, no Sin miedo al éxito Ni a la caja Why, why, Zell What the fuck ¿Por qué lo forceas, mano? Si yo lo iba a matar Ese Zeus es un burro Mano, en mi cuenta La verga Tengo godlike Mano, no entiendo Por qué ese muchacho Lo... Chico, no entiendo Por qué ese muchacho Lo... No entiendo Por qué lo forceó No, Roshan No, Roshan ¿Por qué lo forceó Cuando yo puedo? ¿Cómo se llama? No me lanzo ahí Tiene BKB No entiendo Por qué Zell Lo forceó En ese momento Que no era necesario BKB 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 No entiendo Por qué lo forceó Sinceramente No era momento De forcearlo No, difícil de ganar Thank you Rodrigo Tapia 150 stars Te hechizor Ya apague Scream Que la sin esquina De tu madre Te va a ganguear De nuevo Saludos Caracón Sombrero de vaquero Caracón Morpí, morpí Let's go Morpí, morpí Vaquero cara Con sombrero de Me tengo baneado Rata de mierda Vaquero cara Cero humildad Sí, cero humildad Manos Let me bondi Please Let me bondi Please Let me bondi Adiós, morpí Lo siento Lo siento, colega Lo recontra Siento, man No puedo ayudarte Ya la cae ¡Ah! Plín ¡Ah! ¡Bye, back! Gozu Gozu Gozu, mano Gozu Recontra Gozu, manito Recontra Gozu, manito Recontra Gozu Me parece bien, weón Realmente son cosas Que alegran un montón A la comunidad, en verdad Son cosas que O sea, Antaurus Es el primero Que le está trayendo, en verdad Es muy buen show Y me parece muy bien Me alegro por Antaurus Yo realmente me alegro mucho Por mi colega Porque yo le dije, en verdad Yo justamente Oh, Antaurus ¿Este es verdad? Y él me habló por el Limbo Oh, Yara Le dije, rá Le dije, rá Y puta, chévere, en verdad Yo me quedé mirando su directo O sea, fue Fue recontra Recontra interesante A mi parecer Así que normal Oh, tengo que ganar este rank Debo ganar este rank Como sea No quiero irme No quiero irme En serio No quiero irme Estoy 12-1 No he muerto ninguna vez O sea La única muerte que tengo Es porque me suicidé Menos mal no regalé Godlight Porque estoy 12-1 Estoy 12-1 en este momento 2-15 1-14 El Morpling me puede carriar Realmente mi esperanza Es el Morpling ahorita El único El cual puede realmente Salvar mi mente Es el Morpling Porque Clover es malo De por sí El Zeus también es malo Si no hubiese enfriado tanto Si ganábamos O sea Y lo único malo Es que ahorita Yo debo miniar a Roshan Pero si me muero Ya fue el Dota, gente No puede ir Roshan Y eso me preocupa bastante O si miro al éxito Y vos Roshan Ahí es Mug O Zeus Let's go to Mug, please Mano, mano Smoke, please Smoke, please Smoke, smoke Voy a miniar a Roshan Smoke, smoke Gente Hello Y fucking yi, manos Y fucking yi Mano, smoke, please Smoke, smoke Corre, corre, corre Ya perdimos No he defendido a mí Morpling Hola, hola No, mano No hay fe, mano No hay fe Ya van a acabarla Ah, era para que no salgan Sebastián Zapata Zabalas En 50 stars ¿Tienes miedo? No No tengo miedo No, ya perdimos Ah, su madre Buena partida En verdad Era para ganarla Era para ganar Las manos al final Bueno, no importa Repórtense O ciclo Por favor GG Lo corre Conri Hoy Al menos lo intentamos En verdad Esta partida Era nuestra O sea Muy aparte De que estoy yendo Contra un Doom Yo le recontragano A la línea Realmente acá No había ningún problema Para perder Yo no entiendo Por qué se ha puesto A fear el Zeus Solo voy a reportarlos En verdad O me compro Otabuf y lo bloqueo Suerte Muchas gracias mano Sí, sobró Ganábamos Sinceramente Fit Sinceramente Se ganaba El ranking Se ganaba Hemos terminado Muy bien En serio Con un buen score A pesar de los feeders Vamos a ver